Buenas tardes, mi nombre es Sonia, soy nutrióloga, soy educadora en diabetes y vamos a estar teniendo un taller de lectura de etiquetas, ¿no? Esta vez vamos a saber qué dice cada etiquetita de alimento que compramos. Entonces, ¿de qué nos sirve esto, no? El aprender a contar. Digamos, la lectura de etiquetas tiene muchas funciones, entre ellas nos va a dar muchas ventajas, sobre todo para hacer compras inteligentes. Que seguramente nos ha pasado, ¿no? Compramos, por ejemplo, un cereal, ¿no? Digamos, no sé qué cereal es mejor o un yogurt, no sé qué yogurt me convenga más por el tema de que mis glucositas están un poco elevadas, ¿no? Que tengo un poquito de colesterol alto, ¿no? Y que podamos aprender a comparar, ¿no? Para realizar compras un poco más inteligentes. Nos va a ayudar mucho en el control de las glucosas también, ¿no? Justamente para ir detectando lo que va en el tercer punto, ¿no? Que es descubrir los azúcares escondidos. Habitualmente muchos alimentos no nos damos cuenta, pero tiene muchos azúcares, ¿no? Que naturalmente no identificamos de manera tan ágil. Y ahorita justamente es lo que vamos a tratar de hacer. Y en el número cuatro, vigilar el colesterol y los triglicéridos, ¿no? Para darnos cuenta si por ahí hay grasitas que nos pueden propiciar como que incremente el colesterol en su caso. O los triglicéridos si tenemos un poquito de azúcares en el alimento, ¿no? Azúcares sobre todo simples, como llamamos, o añadidos. Ahorita vamos a detallar un poquito qué es cada uno. Ahora, en nutrición seguramente a todos ya los traemos hartos, ¿no? Con el tema de la dieta. Entonces, la dieta en realidad no es lo que pensamos habitualmente que es. La dieta es más bien el conjunto de alimentos que consumimos en un día, ¿no? Esto es realmente la dieta. La planeación que les damos de, por ejemplo, desayunos, comemos esto, comidas, comemos estos, colaciones, comemos esto. En realidad esto se llama plan de alimentación, ¿no? Entonces, en este caso la dieta la vamos a considerar como el conjunto de alimentos que consumimos en un día. Y la dieta balanceada, ¿no? La logramos cuando consideramos los nutrientes de los alimentos. De nada nos sirve, por ejemplo, contar tanto y tanto y tanto si el alimento que estamos consumiendo no tiene los suficientes nutrientes, ¿no? Queremos alimentos habitualmente nutritivos y más si no sabemos qué contiene cada alimento. Entonces, para hacer una dieta balanceada, pues tenemos que saber bien qué es lo que estamos comiendo, ¿no? Esto va a ser lo más importante. Ahora, actualmente los alimentos ultraprocesados hemos visto que tienen etiquetas, ¿no? Por ejemplo, si compro una barrita, veo que en la parte de atrás tiene información nutricional, ¿no? Ingredientes, qué va a tener, cuántos hidratos de carbono, cuántos azúcares, cuántas grasas, ¿no? Esto es a lo que llamamos una etiqueta nutricional. Y actualmente los alimentos ultraprocesados son los que principalmente los vamos a ver. De pronto, por ejemplo, los cacahuatitos también pueden llegar a tener. Pero generalmente o en general, en su gran mayoría, son alimentos ultraprocesados. Y así, bueno, han cambiado mucho las legislaciones de cómo llevamos el etiquetado nutricional. Actualmente ya hemos visto, por ejemplo, desde hace unos años, ¿no? Desde el 2022 más o menos, ya hemos visto que los alimentos que compramos tienen ciertos hexágonos negros, ¿no? Y esto nos ha ayudado mucho, sobre todo con el tema de los pacientes, ¿no? Que se den cuenta de qué alimentos, ah, pues tal vez no sé leer la etiqueta nutricional, pero puedo ver a través de ese hexágono que tiene un exceso de azúcares, ¿no? O, ah, que tiene muchas calorías, o, ah, mucha grasa saturada, ¿no? Entonces también nos dan una guía. Ahora, las etiquetas nutricionales, leerlas, nos apoya justamente a la toma de decisiones. Esto es lo que queremos que aprendamos a hacer el día de hoy. Entonces, para elegir los alimentos se requiere práctica, es paciencia. El tema de hoy realmente es basto, ¿no? En realidad es talachoso. De pronto por ahí sí tienen un poquito de una libretilla, una hoja, una pluma, vale mucho la pena que la traiga, ¿no? Para que vayamos haciendo los conteos juntos. Entonces, lo más importante de esto es no dejarse llevar por los empaques atractivos, ¿no? No dejarse llevar porque el empaque se ve medio saludable. Muchas veces vemos que el alimento tiene como estos claims, ¿no? Estas como notas de alimento saludable, ¿no? Pero también como que nos rompe un poco la idea cuando vemos que tiene hexagonitos, ¿no? Que tiene, por ejemplo, exceso de sodio o tiene exceso de azúcares, ¿no? Entonces, también muchos alimentos hacen, o bueno, muchas empresas, muchas industrias ponen empaquetados que habitualmente reclaman o indican que son alimentos saludables. No obstante, ya que vemos los ingredientes, el etiquetado, notamos que tal vez no tanto, ¿no? Entonces, esto no dejarse llevar por las ofertas, ¿no? A veces podemos ver muchos alimentos que van a estar en oferta, ¿no? Y justo, tampoco dejarnos ir por esto, sino más bien por lo que sabemos que contiene el alimento. Y tener un ojo crítico siempre, ¿no? Que de pronto hay muchos influencers últimamente, vemos muchos TikToks en Instagram, en Facebook, ¿no? En YouTube, que vemos muchas personas que indican, ah, pues este alimento, ¿no? Y en ocasiones hemos visto también que muchas de estas personas, pues son pagados, ¿no? Que en ocasiones para recomendar un producto reciben cierta ganancia monetaria y pues tampoco queremos, queremos más bien que tengan la habilidad, ¿no? De detectar cuáles sí y no dejarse caer o no dejarse ir con estas, con este tipo de mensajes, ¿no? Entonces, lo que debemos saber son principalmente cuatro cosas. Cómo leer el etiquetado, porque esto nos va a permitir conocer las características de los productos, ¿no? Justamente. Pero también nos permite compararlos, ¿no? Por ejemplo, tengo dos yogures, ¿cuál me conviene más? Ah, pues el de la izquierda, ¿no? Ah, pues el de la derecha. Las palabras largas, ¿no? Las palabras largas o complicadas habitualmente dicen, ¿no? Si no podemos pronunciarla es que ese alimento no es, no necesariamente. Esta regla no siempre se cumple, ¿no? En ocasiones es correcto. Puede ser que tal vez si tiene una palabra extraña que por ahí no podemos pronunciar, pues sí, tal vez no valga la pena, pero no siempre es el caso, ¿no? Las alegaciones nutricionales que muchos, como les comento, ¿no? Muchos vienen en empaques verdes, en empaques azules, ¿no? Y ya que vemos la lista de ingredientes, pues tal vez, tal vez no, ¿no? Tal vez tiene realmente muchos azúcares añadidos, ¿no? O grasas saturadas, ¿no? Entonces no siempre van a ser un punto a favor para el alimento. Y el listado de ingredientes, ¿no? Que este va a ser el que realmente de entrada es el que tenemos que checar. Bueno, en realidad de entrada es, por ejemplo, los hexágonos, ¿no? Estos nos van a dar la respuesta más pronta, ¿no? Más rápida. Y el listado de ingredientes sería más o menos el segundo lugar, ¿no? Y ya que vemos, por ejemplo, sin azúcares añadidos. Si vamos viendo la lista de ingredientes, el primer, segundo ingrediente, azúcar, ¿no? Entonces, justamente para irnos dando cuenta, vale mucho la pena aprender a leer el listado de ingredientes, ¿no? ¿En qué alimentos vamos a encontrar etiquetas, entonces? Para esto, por ejemplo, ¿han visto verduras o frutas que tengan azúcar? O, por ejemplo, una lista de ingredientes. En realidad no vemos muchos etiquetados, ¿no? Por ejemplo, si yo compro un chayote, no va a tener una etiqueta nutricional, ¿no? O, por ejemplo, los lácteos. En ocasiones, sí, en ocasiones, ¿no? Anteriormente, cuando venía, por ejemplo, directamente de la vaca o que llevaba, por ejemplo, el lechero, tal vez en ese momento no habían etiquetas, ¿no? Ahorita ya realmente todo lo tenemos un poco más etiquetado, ¿no? Ahora, nosotros tenemos una clasificación de alimentos, ¿no? Que se llama clasificación NOVA. NOVA, así se llama porque así le puso el autor, ¿no? Entonces, digamos, la NOVA es un sistema de clasificación de alimentos con base en su grado de procesamiento. Entonces, un alimento no solamente va a ser saludable o no por el hecho de estar o no procesado, ¿no? No todos los alimentos ultraprocesados en realidad son negativos o van a ser perjudiciales para nuestra salud, pero tampoco necesariamente van a ser beneficiosos, ¿no? Algunos procesamientos son indispensables o beneficiosos, mientras que otros pueden llegar a ser perjudiciales, ¿no? En este caso, en ocasiones me han dicho la leche, justamente que ahorita platicábamos, que la leche no porque ya viene ultraprocesada o que ya viene, perdón, ultrapasteurizada. En realidad es necesario, ¿no? Justo para asegurarnos de que no queda ningún bichito vivo, es necesario que lleve este proceso, ¿no? Entonces, no necesariamente va a tener que ser algo perjuicioso para el producto, ¿no? Entonces, vemos en esta clasificación, así se ve, o esta es la imagen más famosa que vamos a ver. Esta, por ejemplo, es robada del Instituto de Salud Pública, ¿no? Y, por ejemplo, aquí vemos, la primera serían los alimentos sin procesar o mínimamente procesados, ¿no? Como, por ejemplo, la manzana o el pescado, que el único proceso por el que pasa, por ejemplo, el pescado, sería la congelación. Ingredientes culinarios procesados sería el segundo, que son aceites, grasas, sal, azúcares, especias. Entonces, alimentos procesados ya consideramos, por ejemplo, un proceso de transformación más grande, ¿no? Que ahorita vamos a detallar. Y el ultraprocesado es de plano que ya cursó con muchos procesos, ¿no? Que ya tuvo un menjurje de muchas acciones, ¿no? Ahora, clasificación NOVA 1. Estos son los alimentos sin procesar, los que vienen completamente naturales, ¿no? Que no han tenido ninguna transformación o sustancia ajena al producto, que no cuenten con ningún procesamiento. O que están mínimamente procesados. Por ejemplo, que ya han vivido una refrigeración, que ya tienen una congelación, trituración, algún cocinado, que son un fermento secado, pasteurización, en el caso de la leche, o ultrapasteurización, etc. Y algunos ejemplos vemos que son las verduras, las frutas, los huevos, cacahuates, pepitas, carne, leche, almendras, ¿no? Algunas carnes, por ejemplo, ya han sido procesadas, que en realidad no las consideramos dentro del grupo de carnes, serían más bien embutidos, ¿no? Como el jamón, que esto ya sería un grupo ultraprocesado. Entonces, es importante diferenciar, ¿no? Verduras y frutas, pues, nada más pasan por la cadena de frío, tal vez, ¿no? Que nada más son transportadas. El huevo, lo mismo. Cacahuates, pepitas, lo mismo. La leche también. Bien, entonces, en este caso, por ejemplo, la leche sería algo que nos llama la atención y justamente lo único que estaría pasando es un proceso de ultrapasteurización o pasteurización, ¿no? La clasificación NOVA 2. Estos son los que acompañan al NOVA 1. Entonces, la forma más fácil de ubicarlos son que son sazonadores, ¿no? Que lo que hacen es que el NOVA 1, o decir, el alimento primario o la materia prima, digamos, por ejemplo, la fruta, la verdura, que sepa más rica, ¿no? Por ejemplo, la sal. La sal ya pasó por un proceso, ¿no? No ha sido mezclada con más cosas, pero ya pasó por un proceso, ¿no? Por ejemplo, ya le pusieron antiaglutinantes, ¿no? Para que no se pegue, ¿no? Por ejemplo. O ya la hicieron finita, ¿no? Para que la podamos agregar en la sal, ¿no? Entonces, aquí ha pasado un grado de procesamiento, pero digamos, como tal, no ha sido modificado en su totalidad, ¿no? Algunos ejemplos pueden ser, por ejemplo, el azúcar. Realmente el NOVA 1, por ejemplo, del azúcar sería la caña de azúcar, ¿no? Pero ya el azúcar, como tal, sería el NOVA 2 porque ya la tenemos lista para poner. No le hicieron nada, nada más fue extracción, ¿no? O la miel, por ejemplo, la sal, el aceite, la manteca de cerdo, la mantequilla, ¿no? Después, oye, que van a ser más o menos especias. Recordar nada más, la forma más fácil de acordarnos del NOVA 2 es que son los que acompañan al NOVA 1. Por ejemplo, la sal, por ejemplo, el azúcar, por ejemplo, especias, ¿no? Y después vemos el NOVA 3, que es más bien la mezcla entre el NOVA 1 y el NOVA 2, ¿no? Que es decir, van a ser alimentos procesados y envasados. En sí, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de frijoles, ¿no? Que ya son alimentos preparados, que están procesados para hacerlos más duraderos y mejorar su sabor, ¿no? Ya tuvieron un proceso, por ejemplo, de ultrapasteurización, etcétera. Pero también ya fueron sometidos a otros tratamientos que nos permiten tenerlos en un enlatado. Por ejemplo, algunos son el queso artesanal, ¿no? Ya tuvo un procesamiento, ya no es nada más la leche, ¿no? Ya se le agregaron otras cosas. Entonces, ya lo consideramos un NOVA 3. Pan, las galletas caseras, por más que sean caseras, al final ya tuvieron un procesamiento más que, por ejemplo, la harina, ¿no? Que utilizamos, ¿no? Atún o sardinas en lata, frutas en alníbar, verduras enlatadas, nueces garapiñadas. Estas, digamos, todavía podemos llegar a realizarlos en casa, ¿no? Esto todavía sigue siendo algo sencillo de realizar en casa. Cuando ya estamos hablando del NOVA 4, ah, pues ya vemos, ya vemos una industria, ¿no? Ya vemos todo un proceso. Entonces, digamos, por ejemplo, el NOVA 4, aquí ponemos una imagen, ¿no? Que podemos ver cómo inicia, por ejemplo, máquinas. Son realmente alimentos que no podemos nosotros preparar en casa, ¿no? Porque no tenemos el material, porque no tenemos los ingredientes. Ya son listas muy largas de ingredientes, ¿no? Ya vemos en el etiquetado nutricional una lista infinita de cosas que pueden llegar a tener el producto, ¿no? Y son formulaciones industriales, justamente. Contienen una larga lista de ingredientes añadidos, como saborizantes, colorantes, edulcorantes, emulsionantes, etcétera, ¿no? Y algunos ejemplos podrían ser el refresco, los jugos envasados, botanas fritas, pan, galletas empaquetadas. Ya, por ejemplo, en este caso ya no sería pan y galletas, que serían NOVA 3, ¿no? Caseras, ya serían más bien que cursaron con un proceso, ¿no? Por una industria empaquetada, que estarían cuando ya conocemos las empaquetadas, ¿no? Cereales de caja, helado, chocolates, dulces, la salchicha y el jamón, como les comentaba, ¿no? Esto ya, digamos, no es algo que, no es que venga de la red directamente. Nada más tal vez tenga un poquito de sal de pronto para conservar. No, esto ya es que llevaron todo un procesamiento. Ahora, en los NOVA 4, el consumo, no es que todos sean perjudiciales. No podemos, podríamos llegar a generalizar porque son la gran mayoría. No obstante, justo este grupo han sido los que se han relacionado un poco más con el tema de riesgos a la salud, ¿no? Que siempre hemos platicado mucho de aquí en Clibi, ¿no? Algunos ejemplos, por ejemplo. Avena en hojuelas. No sé si alguien me quiera apoyar indicándome qué pensarían que NOVA sería, ¿no? ¿Qué nivel de procesamiento llevaría? Sería NOVA 1, 2, 3 o 4. Mario Gutiérrez, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque nada más es la venita en hojuelas. No le han procesado, no le han hecho nada. Nada más es la pura venita en hojuelas. Muchísimas gracias. Ahora, la canela, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué sería? 1, 2, 3 o 4. Y ya no le han dos más, no le han o no. Sería NOVA 2, ¿no? Porque ya ha llevado, acordémonos, que serían más bien los que acompañan, ¿no? Ya llevarían un cierto punto. Entonces, ya se cambió la composición, ya hubo un proceso, entonces lo consideraríamos el 2, ¿no? Y las galletas de avena como tal que hacemos en casa, no sé si alguien me pudiera apoyar, ¿no? También. Pero ni casi lo mencioné NOVA 3. Exactamente, ¿no? Las galletas serían el NOVA 3, ¿no? Y si fueran galletas industrializadas, ya sería el NOVA 4, ¿no? Que ya esto ya siguió un proceso industrial, ¿no? Ahora, ¿cómo identificar un proceso o un alimento ultraprocesado? Facilísimo. Vemos listas así larguísimas, ¿no? Larguísimas de ingredientes. En este caso lo vamos a ir platicando. Aquí vemos, es harina de trigo principalmente, ¿no? En segundo lugar, tiene chispas de sabor a chocolate, ¿no? De pronto por aquí vemos, a ver, alguna grasa butírica, ¿no? Lecitina de soya. Ahí ya empezamos a ver palabras más grandes, ¿no? Este monosterato de glicerilo, ¿no? Vemos otras palabras y justo listas muy grandes de alimentos, ¿no? Entonces vemos una lista larga de ingredientes, disculpen. Sustancias que no se usan en las cocinas comúnmente, ¿no? Yo no habitualmente cocino con esteres de propil en glicol, ¿no? No habitualmente lo hago. O no se pueden preparar en casa, ¿no? Justo porque necesitamos ciertas mixturas, cierto material industrial principalmente, ¿no? Los NOVA 4 y el riesgo para la salud. Muchos de ellos justo se han asociado a muy mala calidad nutricional, ¿no? Al desarrollo de entidades como obesidad, diabetes, hipertensión, cáncer, dislipidemias, problemas del corazón, alteraciones en la microbiota o que normalmente llamamos como flora intestinal, ¿no? Que tenemos un poquito más de tolerancia a sabores dulces, salados o agrios, ¿no? También hay distorsión con las señales de saciedad que de pronto no sé si es hambre, no sé qué sea, ¿no? O de pronto me sabe a que necesita más sal, ¿no? O a que me sabe que necesita más azúcar. Si habitualmente, ¿no? Consumo de pronto galletitas dulces, de pronto voy a querer mi café más salado, ¿no? O voy a querer un poquito más de dulzor. O voy a querer un poquito más de miel en mi yogurt, ¿no? Voy a estar necesitando o voy a tener esta sensación de que hace falta más dulce. Si me acostumbro a un cierto sabor, voy a buscar este sabor y a más intensidad, ¿no? Entonces, lo que habitualmente a nosotros nos encanta van a ser tres sabores. El sabor de la grasita, ¿no? Va a ser también el sabor del azúcar y va a ser el sabor de la sal. Entonces, estos van a ser los que son no necesariamente adictivos. No obstante, generamos una cierta... Nuestro paladar se vuelve muy como resistente, ¿no? Como que nos gusta más y nos gusta y nos gusta. Entonces, esto genera que estemos agregándolo un poquito más. Vamos a tener también pérdida de la cultura alimentaria, que esto es bastante interesante, ¿no? Justo con el tema de la globalización hemos visto que ya las comidas familiares ya no tanto involucran como antes, ¿no? De pronto, por ejemplo, la tlayuda, las empanadas, ¿no? Que ya se cambia un poquito más a decir, vamos a comer este hot dogs o vamos a comer hamburguesas, ¿no? Entonces, también hemos tenido una... Bueno, se ha observado que también hay una pérdida de la cultura alimentaria, ¿no? Y en realidad lo que llamamos nosotros la comida mexicana, ¿no? La dieta de la milpa, ¿no? Es una comida muy rica en nutrientes. Entonces, regresar también un poquito a lo un poquito más Nova 3 para abajo, ¿no? Que sería Nova 3, Nova 2, Nova 1. Alimentos un poco menos ultraprocesados nos caería bastante bien, ¿no? Justo el tema de la globalización ahorita ha repercutido mucho en temas de la salud aunado al estilo de vida, ¿no? Que esto implica. Ahorita los trabajos son un poco más sedentarios. Ahorita tenemos que... Que pues no siempre voy a encontrar un restaurante o una cocina económica con alimentos que sean un poco menos perjuiciosos para mi salud, ¿no? Entonces, ahorita ya a la vuelta de la esquina vemos un Oxxo, ¿no? A la vuelta de la esquina un McDonald's, ¿no? Ya es algo que ha cambiado, ¿no? ¿Cómo utilizar la clasificación de Novas para tener una alimentación un poco más saludable? En la manera de lo posible evitar el Nova 4. ¿Por qué? Porque habitualmente no podemos generalizar. No todos tienen que ser perjuiciosos, ¿no? No obstante, la gran mayoría, ¿no? De los Nova 4, de los alimentos ultraprocesados, sale muy barato para la industria, por ejemplo, agregar ciertas sustancias que para nosotros, por ejemplo, a veces agregan grasas trans, ¿no? O este, que son las... Bueno, grasas trans que no nos gustan, ¿no? Las grasas saturadas, esto porque hacen un poquito más durable, ¿no? O más grande el tiempo de anaquel, ¿no? Del alimento. Entonces, tienden a agregarlo un poquito más. Moderar el consumo de los Nova 3 también. Y siempre, o tratar en la manera de lo posible, elegir los Nova 1 y los Nova 2. Que son los alimentos, pues, más naturales, ¿no? O que tienen un menos... Un menor grado de procesamiento. Ahora, el nuevo etiquetado de alimentos ha cambiado, ¿no? Anteriormente no teníamos los hexágonos y hubo un revuelo, ¿no? Justo por el tema del cambio de etiquetados. Desde octubre del 2020, todos los empaques de alimentos y bebidas que excedan la cantidad de nutrimentos críticos deberán mostrar un sello negro, ¿no? Los hexágonos famosos. Y los nutrimentos críticos de los que hablamos son estos ingredientes que consumidos en exceso pueden llegar a ser un riesgo para la salud y aumentar la probabilidad de enfermedades como obesidad, diabetes e hipertensión. Y lo que habitualmente vamos a estar viendo en estos hexágonos van a ser la grasa, va a ser el azúcar, las calorías y el sodio. A esto los vamos a considerar los nutrimentos críticos. Las grasitas, el azúcar, las calorías y el sodio, ¿no? Entonces, el etiquetado anterior todos vimos que se parecían a estos pequeños cuadritos, ¿no? Los llegamos a ver seguramente. Lo más... Bueno, hasta nosotros nos costaba trabajo ubicarlos porque necesitábamos mucho conteo matemático. Digamos, teníamos que hacer muchas fórmulas. No era nada claro ni nada rápido. Y lo más importante, este fue creado realmente por la industria alimentaria, ¿no? Era una travita que por ahí añadían, ¿no? Se necesitaban hacer justo fórmulas matemáticas y las porciones variaban muchísimo, ¿no? Entonces, de pronto, nos conflictuaba mucho este tema y justo fue por lo que se propuso y fue de muchos años, ¿no? El que se lograra cambiar el etiquetado a algo que se entendiera un poco más, ¿no? Entonces, el etiquetado actual incluye estos pequeños hexágonos al igual que estas leyendas, ¿no? Vemos el exceso de calorías, el exceso de azúcares, el exceso de grasas saturadas, grasas trans y sodio, ¿no? Así como también vemos que la señal, ¿no? De contiene edulcorantes, no son recomendables en niños. Y la cafeína, si es que tiene cafeína. Este etiquetado para nosotros ya es mucho más sencillo. Yo de entrada, si por ejemplo veo exceso de calorías, ah, pues ya sé que tiene un excedente energético, ¿no? Exceso de azúcares, ya sé que puede llegar a tener mucha azúcar, ¿no? Exceso de grasas saturadas, lo mismo. Ya sé que tal vez tiene muchas grasas saturadas, ¿no? Entonces ya es algo mucho más fácil para nosotros, para el consumidor, también poder leerlo, ¿no? Y entenderlo y saber cuál elijo. El que tiene dos sellos, el que tiene tres sellos o el que tiene uno, ¿no? No requiere fórmulas matemáticas. Muestra de forma muy sencilla los nutrimentos críticos en exceso. Ayudan a tomar decisiones de una forma más rápida y fácil. Nos permite comparar productos y tomar mejores decisiones, ¿no? Justo lo que les comentaba. Este tiene cero sellos y este tiene tres. Ah, pues, ¿cuál elijo? El de cero, ¿no? Las porciones de referencia ahora ya están estandarizadas a 100 y a 100 mililitros. Anteriormente yo podía encontrar, ¿no? Tiene 10 gramos de azúcar en una porción que son de 100 gramos. Ok. Y otro. Tiene 100 gramos de azúcar en una porción que tiene, por ejemplo, 200 gramos. Y a veces nos íbamos con la finta, ¿no? Ah, pues, digamos, o tiene 8 gramos en una porción de, digamos, 50. Pues, ¿cuál tiene más? En realidad tendría proporcionalmente hablando, ¿no? Este de 8 gramos, ¿no? Entonces, digamos, gracias a que ya está estandarizado, ya es fácil comparar, ¿no? Ya tenemos dos productos con el mismo gramaje o comparaciones con el mismo gramaje de 100 gramos y 100 gramos, ¿no? Ahora, el etiquetado actual, por ejemplo, vemos en esta parte que de pronto nos ponen exceso de calorías. El excedente de calorías, no tenemos que estar contando calorías, ¿no? Por ninguna manera tenemos que estar contando calorías como tal. Si no, esto nos indica que puede haber un excedente energético. El excedente de energías constante, ¿no? De manera constante, ¿no? Un día, ¿no? O dos días. El excedente de calorías constante puede llegar a generar con el tiempo entidades, ¿no? Como pueden llegar a ser, por ejemplo, la obesidad, enfermedades, este, en general, un estado inflamatorio, ¿no? Como puede ser diabetes, como puede ser, nos hace incrementar el peso corporal, por decirlo de una forma. Y esto es algo que se relaciona mucho con, por ejemplo, muchas patologías, ¿no? Como obesidad, diabetes, hipertensión, etcétera. Entonces, el que nos diga que ya tiene un excedente energético, nos apoya para saber, ¿no? Si de pronto vale la pena, no vale la pena, ¿no? O si este tiene y este no, pues, ¿con cuál me quedo? Ah, pues, con el que tiene tal vez menos, ¿no? Etiquetado actual también, azúcares excedentes, ¿no? También vemos, por ejemplo, que hay exceso de azúcares. En las etiquetas nutricionales, de pronto vemos aquí azúcares añadidos. Aquí vamos a empezar a ver que tiene carbohidratos disponibles, ¿no? Azúcares, azúcares añadidos. Cuando dices exceso de azúcares, habitualmente es porque al alimento ya le agregaron azúcares. Es, por ejemplo, la leche por sí sola tiene azúcares. Los azúcares añadidos, ah, pues, esos ya no nos gustan, ¿no? Advierte que al alimento ya se le agregaron nuevos, ¿no? No son los propios de la leche, sino los que se le han añadido, ¿no? Entonces, su consumo frecuente también incrementa el riesgo de anormalidades en la glucosa, triglicéridos elevados, exceso en el peso corporal, caries, ¿no? Sobre todo también en niños, vale mucho la pena vigilar. También vemos, por ejemplo, en el nuevo etiquetado que tiene exceso de grasas saturadas. El consumo de grasas saturadas puede elevar el colesterol. Anteriormente platicábamos, ¿no? El huevo sin yema porque esto sube el colesterol. No necesariamente, ¿no? El colesterol como tal no nos va a incrementar el colesterol. Lo que nos va a incrementar el colesterol va a ser el consumo excesivo de grasitas saturadas. De ahí saca, o el cuerpo empieza a sintetizar colesterol. Ahí sí se nos sube, ¿no? Entonces, las grasas saturadas son las que son más relacionadas, o el consumo de las grasas saturadas son las que son más relacionadas con de pronto que en nuestros estudios de sangre salgamos con colesterol elevado, ¿no? No, entonces, grasas trans, estas son las que menos recomendamos, las que de plano no necesitamos por ningún motivo. Las grasas saturadas no necesariamente van a ser completamente negativas, ¿no? Por ejemplo, los cacahuatitos tienen, ¿no? Y no pasa nada porque son cacahuates, ¿no? Son oleaginosas, entonces no necesariamente van a ser negativos. Ya cuando tiene un excedente, ahí ya no nos gusta, ¿no? Porque ya se le añadieron nuevos, ¿no? Las grasas trans son más dañinas justo y no se necesitan en ninguna cantidad. O sea, el consumo de grasas saturadas y trans pueden o son las más relacionadas con enfermedades cardiovasculares, ¿no? Del corazón. Y, por ejemplo, también vemos este otro que se llama exceso de sodio. El consumo de sodio en exceso puede incrementar la presión arterial y el riesgo de hipertensión, así como enfermedades cardiovasculares. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene hipertensión, por ejemplo, lo que recomendamos más o menos son 1,500 miligramos de sodio por día, ¿no? Ahora vemos en esta etiqueta. Esta, por ejemplo, es una etiqueta de maruchan, ¿no? Entonces, aquí esta es una maruchan de camarones. En la parte de hasta abajo vemos sodio en miligramos. Aquí vemos por porción preparada, ¿no? Es decir, todo el alimento. Estamos consumiendo 1,080. Ahí ya nos pasamos de más de la mitad de lo recomendado, ¿no? En caso de que no tengamos hipertensión, por ejemplo, lo recomendable son 2,400. Aquí estamos consumiendo un poquito menos de la mitad, ¿no? De la mitad, pero digamos, estoy considerando una sola comida, ¿no? Y ya no estoy considerando que también me comí unas papitas, que se le añade mucha sal para que sepa más rico, para que nos guste, ¿no? O por ejemplo, que me hice una sopa. Ah, pues tal vez los cubitos de rico pollo, ¿no? Por ejemplo, también tienen un poco de sodio. O me comí una comida y agregué sal. Ya no estamos considerando otras comidas. De nada más la maruchan, ya nos echamos más de la mitad, ¿no? Entonces, también vale la pena de pronto vigilar el consumo de sodio, ¿no? El etiquetado también. Vemos estos cuatro sellos, que son sellos numéricos, ¿no? Estos cinco sellos, que son sellos numéricos. Aquí, digamos, en ocasiones no da espacio. A veces son cosas muy chiquitas, ¿no? Un bubulubu pequeño. A veces no da espacio para que se ponga la cantidad de sellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que vemos es sello con uno, sello con dos, tres sellos, ¿no? Entonces, ahí nos está diciendo que, por ejemplo, tiene un sello o que tiene dos sellos o que tiene tres sellos. ¿Cuáles sellos son? Pueden ser sellos, por ejemplo, de excedente de calorías y puede ser también exceso de sodio y puede ser también exceso de grasa saturada, ¿no? También vemos estas otras dos leyendas, ¿no? Contiene edulcorantes no recomendable ni. Estas son más específicas para la población infantil, ¿no? Que en realidad, por ejemplo, en el caso de los edulcorantes, que hablamos de esplenda, que es sucralosa, que hablamos de la cesulfameca, que tiene muchos alimentos light o cero, ¿no? Que hablamos, por ejemplo, de, digamos, la stevia o platicamos de, digamos, otros tipos, ¿no? Que ahorita no me viene a la cabeza, ¿no? Pero, digamos, otros tipos de hidritol, por ejemplo, todos estos, digamos, se ha visto que el consumo excedente afecta la microbiota intestinal, que es la flora intestinal, en realidad. Alteraciones en el apetito de pronto condicionan a la preferencia por sabores dulces y es lo mismo, si yo estoy censando o mis papilas gustativas están censando constantemente un sabor dulce, hoy le echo, por ejemplo, una esplenda, ¿no? Pero mañana le quiero echar como que una y media, ¿no? Y pasado ya voy a querer dos, ¿no? Entonces, digamos, también lo mismo que el azúcar, también generan cierta tolerancia, ¿no? Entonces, es más como moderar el consumo. Estas son dos leyendas principalmente para niños, ¿no? Entonces, también sirven como estrategia para reducir el consumo de azúcar, definitivamente, ¿no? No obstante, también conlleva la sensación dulce y como que ahí queremos andar comiendo un poquito más, ¿no? De pronto, o más antojitos de sabores dulces o queremos un poquito más de dulzor, ¿no? Y también tenemos la leyenda de contiene cafeína, que esto es bien importante también para los niños, ¿no? Que condicionan un poquito a la hiperactividad, ansiedad, alteraciones del sueño, gastritis, ¿no? Entonces, este tipo de leyendas nos sirven mucho, sobre todo para la población infantil, ¿no? ¿Qué contiene la etiqueta? Ahora, si nos vamos a lo bueno, vamos a ver, por ejemplo, la información mínima que debe proporcionar un producto va a ser el listado de ingredientes. Aquí vemos, por ejemplo, ingredientes, leche entera pasteurizada, preparado de fresa. Aquí vemos que este preparado de fresa tiene fresa, tiene azúcares añadidos, tiene fructosa, tiene almidón modificado, ácido cítrico, etcétera. Y así nos vamos, ¿no? Un listón. También vemos que tiene alérgenos. Por ejemplo, por acá tiene, puede contener gluten, almendras, nuez, soya, ¿no? Para las personas que lleguen a ser alérgicas. El peso neto del producto, aquí no lo vamos a encontrar. Por aquí lo vamos a encontrar. Habitualmente viene la parte de enfrente, ¿no? Pero también va a venir el peso neto del producto. Es algo que tenemos que declarar, ¿no? Habitualmente los yogurcitos, por ejemplo, tienen más o menos 120 mililitros de yogur, ¿no? Y opciones de uso y almacenamiento, por ejemplo. Aquí vemos, consérvese en refrigeración, ¿no? Exacto. Entonces, también vemos esto. Nombre y dirección del fabricante. Vemos Danone México, ¿no? Irapuato. Entonces, así es como lo vemos. Características físicas del producto, tratamiento al que ha sido sometido. Habitualmente aquí nos va a decir, le echen taba pasteurizada, ¿no? También nos viene. Y vemos, por ejemplo, la tabla de composición nutrimental. En este caso particular, vamos a ver que no siempre nos presentan tablas, ¿no? Como las imágenes anteriores. No siempre nos van a presentar una tabla. A veces esa tabla, como no hay espacio para poner la tabla, también se reduce a esto, ¿no? Declaración nutrimental por 100. Contenido energético, proteínas, grasas totales, grasas saturadas, trans. Y así nos vamos, ¿no? Entonces, digamos, también estas tablas que habíamos visto en la diapositiva anterior. Por ejemplo, esta, ¿no? También puede llegar a venir reducida a simplemente líneas, ¿no? Como en esta. Ajá. Etiquetado actual también. Permite conocer el contenido exacto de cada nutrimento, ¿no? En nutriente, por ejemplo, macronutrimentos. Hablamos de grasas, de proteína, de hidratos de carbono. Muestra el contenido en 100 gramos. Como les decía, ya nos permite comparar 100 gramos con 100 gramos de este producto y de este producto. Entonces, ya es comparable, ¿no? Ya no uno de pronto tiene 120 gramos, el otro tiene 80, ¿no? Sino que ya es comparable. Permite comparar justo entre productos similares. Y el listado de ingredientes. Esto, el listado de ingredientes es norma que se tiene que declarar en su totalidad, ¿no? De pronto, por ejemplo, hay penalizaciones, ¿no? Como la que sonó hace poco, que fue la del multigrano, ¿no? Por ejemplo. En este tipo de situaciones se tiene que penalizar, ¿no? Tienen que tener la declaración total de los ingredientes, por ejemplo, de las cantidades, ¿no? Entonces, la lista de ingredientes es lo que se utilizó para preparar el alimento. Entonces, se enlistan de mayor a menor cantidad. Esto va a ser bien importante siempre que leamos una etiqueta. Y habitualmente, mientras menos ingredientes, como que más o menos mejor, ¿no? Esto va a significar que va a tener un menor contenido de cosas que no sabemos que sean, ¿no? O que nos va a costar menos trabajo. Por ejemplo, si compro unos cacahuates y la lista de ingredientes es cacahuates. Ya sé que son puro cacahuate. En este caso, por ejemplo, vemos ingrediente principal, harina de trigo, ¿no? Después, en segundo lugar, tenemos chispas de sabor a chocolate. Esto quiere decir que el alimento o el ingrediente de mayor predominancia en este producto sería la harina de trigo. El segundo alimento en mayor ingrediente, en mayor predominancia, serían las chispas de sabor a chocolate, ¿no? Y estas chispas de sabor a chocolate, ahí comenzamos. Azúcares añadidos, ¿no? Azúcar. Entonces, aceite vegetal hidrogenado, que sería justo esta mixtura que viene hasta, por ejemplo, aquí, ¿no? Hasta acá, sería lo segundo. Es decir, lo segundo que más tiene este producto serían azúcares, esta mezcla de azúcares añadidos, aceite vegetal hidrogenado, cocoa, sólidos de la leche, y así nos vamos hasta saborizante artificial. Ya después, en tercer lugar, tendríamos lo que son los azúcares añadidos, ¿no? Y así entonces se cuenta de mayor a menor. Se declara el alimento que tiene en mayor predominancia a menor. Entonces, lo menor que tiene, por ejemplo, sería caramelo clase 4, ¿no? Que, por ejemplo, muchos de los colorantes o caramelos, por ejemplo, en niños no nos encantan, ¿no? Porque también pueden tener repercusiones, sobre todo en déficit de atención, hiperactividad. Entonces, de pronto, por ahí eliminarlos vale la pena también en niños. Ahora, ¿cómo elegirlos? Paso número 1, aquí es donde sacamos la libreta, ¿no? Aquí se pone un poco ya pesado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el paso número 1, la cantidad de porciones del producto. Aquí vemos que una porción en el producto son 30 gramos, ¿no? Pero el producto en su totalidad son 2.2, ¿no? Entonces, si una porción tiene 30 gramos y las porciones por el envase son 2.2, yo tengo entonces que multiplicar esos 30 gramos por 2.2 para ya entonces saber, ah, mi producto en realidad tiene 66 gramos, ¿ajá? Entonces, si por ejemplo fueran dos mantecadas, por ejemplo, ¿no? Yo digo, una mantecada son 30 gramos, por ejemplo, ¿no? Y las porciones por envase son una mantecada y tantos, ¿no? Entonces, una mantecada tendría, por ejemplo, proteínas 1.6, grasas totales 10. No, esto no es una etiqueta de mantecadas, es nada más para darles un ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, siempre tenemos que fijarnos en porciones por envase 2.1 porque de pronto podemos caer en cuenta, ¿no? Como por ejemplo este, ah, todo mi producto, todo mi envase tiene este, digamos acá, 162 kilocalorías, pero estoy considerando 2.2, ¿no? No estoy considerando el 2.2, estoy considerando nada más los 30 gramos. Si ya de pronto me comí el envase completo, ¿no? Ya me pasé un poquito, ¿no? Ya no estoy considerando la cantidad. Ajá. ¿Hasta ahorita todo bien? ¿Sí? O bueno, ahorita si tienen dudas, platicamos al final. En este caso, por ejemplo, son papas, ¿no? Igual, la misma de la pasada son papas, ¿no? Por ejemplo, papas, ingrediente principal, segundo ingrediente predominante sería aceite vegetal, ¿no? Y en este caso, la porción serían de 66 gramos, entonces tendría que saber, ¿no? Que la porción realmente son 30 gramos, pero todo el envase son 66 gramos, ¿no? Entonces, por esos 66 gramos tendría que multiplicar, ¿no? Ahorita vamos con lo siguiente. En el paso número 2, las calorías en el producto. También va a ser importante que veamos las calorías, ¿no? En el caso, por ejemplo, por 30 gramos, es decir, por la mitad del producto, más o menos, diremos que son 162 kilocalorías. Ok. ¿No? Multiplicamos estas 162 por la cantidad de porciones que tiene el producto en total, ¿no? Entonces serían 162 porque tiene 2.2 porciones. Entonces lo multiplico, 162 por 2.2. Me va a dar más o menos 356 kilocalorías. Ajá. Entonces así es como sabemos el total de la caloría, o bueno, de las calorías o del contenido energético de un producto, ¿no? Paso número 3, la cantidad de proteínas. Las proteínas en realidad son caras, ¿no? Entonces en los alimentos que son, por ejemplo, más ultraprocesados y de baja calidad, vamos a ver un contenido de proteínas un poco chiquito, ¿no? Menor. Lo que vamos a ver un poquito más pueden ser las grasas, ¿no? Que nos dan un poquito más de conservación. Pero digamos, en la porción, la porción considero primero que son 30 gramos, ¿no? Ya sabemos que la cantidad de porciones es la que tenemos que considerar y la porción aquí son 30 gramos. El producto tiene 2.2 porciones, recordemos. Entonces aquí vemos las porciones por envase, 2.2. Si entonces aquí noto, ¿no? Que tiene proteínas 1.6 gramos, ¿no? Lo que tengo que hacer es para saber el contenido total proteico. En este producto yo tendría que multiplicar 1.6 gramos por la totalidad, bueno, por la cantidad de porciones que tiene. Es decir, 2.2. Y de resultado me da más o menos que tiene 3.5 gramos, perdón, gramos de proteína, ¿no? Aquí se me fue y eran gramos, ¿no? Pero digamos, esto es justo lo que tenemos que ir viendo. Por ejemplo, si vemos un yogurt, habitualmente cardiómonos al que tiene un poquito más de proteínas, ¿no? La proteína es cara. Entonces sabemos que la calidad del producto habitualmente, mientras más proteína, mayor calidad, ¿no? Entonces justo fijarnos en esto. Después vemos el paso número 3, que es vigilar las grasas, ¿no? Por ejemplo, el producto es de 30 gramos, o más bien la porción es de 30 gramos, el producto tiene 2.2 porciones, ¿no? El producto tiene 10.2 gramos de grasa en total, ¿no? Estos 10.2 gramos de grasa, después vemos grasas saturadas, grasas trans, ¿no? Entonces, grasas totales. Esto quiere decir que las grasas totales incluyen las grasas saturadas, las grasas trans, ¿no? Incluso incluirían las mono, las insaturadas, monoinsaturadas, ¿no? Incluiría todas, ¿no? Y después se desglosa en cada tipo de grasa. Entonces vemos las grasas saturadas 4.5 gramos, ¿no? Entonces, de las cuales 4.5 gramos son saturadas. De estas 10.2, de estos 10.2 gramos de grasas totales, 4.5 son saturadas. Como que desde ahí ya no nos gusta mucho, ¿no? Porque la gran predominancia serían saturadas. Entonces, y 102 miligramos son trans. Ahora, el contenido de grasa total lo multiplicaríamos por lo mismo, ¿no? Por las 2.2 porciones, lo cual nos vendría dando 22.4 gramos. Y las grasas saturadas multiplicaríamos lo mismo. 4.5 por 2.2, que son las porciones, ¿no? Y las grasas saturadas serían 4.5 por la porción, ¿no? 9.9 gramos de grasas saturadas y me como el envase completo, ¿no? Las grasas trans. Ahí, por ejemplo, estaríamos teniendo más o menos 224 miligramos, ¿no? De grasas trans. Las que menos queremos son las grasas trans. Si puede no tener grasas trans, mejor, ¿no? Entonces, mientras saturadas en ocasiones puede llegar a tener, no nos gustan mucho. Pero preferimos que las grasas totales, su predominancia no sea de grasas saturadas, ¿no? Sino que mejor sea de poli o de mono, ¿no? De poli o monoinsaturadas, como las vamos a estar leyendo. Mientras menos trans, siempre mejor. Si tengo 2 productos y por, digamos, por ejemplo, por una cantidad de 100 gramos, este tiene 15 y otra cantidad tiene 13 por los mismos 100 gramos, pues me quedo con la que tiene 13, ¿no? En este caso, ¿no? Y así es como más o menos tratamos de elegir la que menos tenga grasas saturadas y la forma en la que comparamos son justo 100 gramos, ¿no? Esa es la forma más fácil que, gracias a Dios, el etiquetado ya nos ha ayudado a tener. Ahora, en cuanto a las grasas. En la lista de ingredientes ustedes van a ver muchos tipos de grasitas de pronto, ¿no? Las que hay que tratar de evitar. Muchas veces no se declaran las grasas trans como trans en ocasiones, porque les ponen grasas parcialmente hidrogenadas. Grasas hidrogenadas. Y en este caso, por ejemplo, pongo un ejemplo de la margarina. Entonces, la margarina es sal primavera. Su ingrediente principal, ¿no? Su ingrediente principal. Aceites vegetales comestibles hidrogenados. Cuando leemos nosotros hidrogenados o parcialmente hidrogenadas, esto nos está hablando de que son grasas trans, ¿no? Así de entrada. Entonces, lo que buscamos es que no, digamos, no se declara en ocasiones grasas trans. Ahí de pronto las industrias hacen esos menjurges, ¿no? Y digamos, no se declara en ocasiones como trans porque le ponen otro nombre, ¿no? Entonces, aún así, si en las etiquetas nutricionales, de pronto en la lista de ingredientes, vemos aceites parcialmente hidrogenados o hidrogenados, evitar, ¿no? Y la manera de lo posible. Y como este es su ingrediente predominante, sea aceites vegetales comestibles hidrogenados, pues ya sabemos que la margarina sin sal primavera no nos encanta, ¿no? Esta no sería una lección, ¿no? Después nos vamos al paso número 3, los hidratitos de carbono. La porción también, 30 gramos, ¿no? Estamos considerando la misma etiqueta. El producto tiene 2.2 porciones. El producto tiene 16 gramos de hidratos de carbono. Aquí lo vemos, ¿no? La porción sería 16 gramos de hidratos de carbono. Si yo multiplico, ¿no? Entonces serían 16 por 2.2 para saber cuánto tiene de hidratos de carbono en su totalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, 0 gramos de este producto son azúcares, ¿no? Azúcares añadidos tampoco vemos que tenga. Los azúcares pueden ser los naturales, ¿no? Por ejemplo, yo veo en una etiqueta, como les decía, ¿no? De la leche, tiene azúcares normal, ¿no? La leche tiene cierto grado de azúcares. Lo que no nos gustan mucho o lo que no nos gustan menos son los azúcares añadidos, ¿no? Ya que se le agrega azúcar, ¿no? Entonces, esos ya son extras, ¿no? Que se le agregaron. Esos son los que menos nos gustan. Entonces, por ejemplo, aquí vemos también que 0 gramos de azúcares añadidos, 0 gramos de azúcares, pero también vemos fibra dietética. 0.7 gramos. Ah, pues entonces multiplico 0.7 gramos por 2.2 porciones y me da el contenido de fibra en el producto, que casi no nos va a dar mucho, ¿no? Porque son papitas. El contenido de hidratos de carbono en total, como les decía, multiplicamos ese 16, que son los hidratos de carbono que tiene el producto, por 2.2 gramos, o la porción por 2.2, para obtener la totalidad de hidratos de carbono del producto. En este caso serían 35.2 gramos. Azúcares añadidos no tengo, ¿no? O azúcares normales no tengo. Multiplico por el 2.2, me da 0. Y fibra, 0.7 por otros 2.2, me da justo la cantidad de fibra, ¿no? 1.54, ¿no? Y vamos con el paso número 3. Muchas veces vamos a ver en la lista de ingredientes palabras, ¿no? Que van a ser como que no sabemos qué significa que son azúcares. Ahorita vamos a revisar algunos ejemplos, pero por ejemplo, en la lista de ingredientes, de pronto vamos a ver jarabe de agave, ¿no? Jarabe de maíz, jarabe de maíz de alta fructosa. Todo lo que sea jarabito no nos gusta, ¿por qué? Porque es un azúcar extra, ¿no? Es un azúcar añadido. También vamos a verlo con el nombre de azúcares invertidos, vamos a verlo como maltodextrinas, dextrinas, cereales parcialmente dextrinados, es otro nombre, azúcar, cualquier tipo de azúcar, ¿no? Puede llegar a ser sacarosa, pueden verlo con esta palabra, pueden ver fructosa, pueden ver panela, caña integral, dextrosa, siropes, ¿no? También es otra palabra que vamos a estar viendo, ¿no? Entonces siempre tratar de que el alimento, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, no repite esta palabra. Si yo ya veo, o es más, con algo que ya habíamos visto acá, ¿no? En esta presentación. Por ejemplo, aquí, ¿cuántos azúcares podemos cachar? De pronto vemos en esta lista, ah, pues ya sé que su primer ingrediente es harina de trigo. El segundo ingrediente predominante contiene azúcares añadidos, ahí vamos una, ¿no? Que es azúcar, ¿no? Después vemos, por ejemplo, por acá, azúcares añadidos de nuevo, ahí vamos otro que es azúcar. Tiene un azúcar, tiene jarabe de alta fructosa, ¿no? Ahí vamos tres azúcares. Y después vemos azúcar y dextrosa de nuevo. Entonces ahí vamos otro, ¿no? Cuatro. Entonces así es como se van sumando las cantidades de azúcares extras, ¿no? Que no conocemos. Entonces muchas veces estas palabras, pues no las identifico. Si yo veo jarabe y no sé qué es un azúcar, ah, pues yo no pasa nada, ¿no? Yo lo consumo. Pero si ya sé que un jarabe es un tipo de azúcar, ah, pues ya sé cuál va a ser el efecto glucémico, por ejemplo, ¿no? O en mis triglicéridos. Ajá. Entonces es justo aprender a cachar este tipo de palabras que a veces no nos damos cuenta de que están, ¿no? O fructosa también, que es uno muy frecuente que vamos a ver, ¿no? Y habitualmente son lo que se... Estos, este grupito, estas palabras son habitualmente las que consideramos aquí, ¿no? O las que se declaran o se cuentan dentro de los azúcares añadidos, ¿no? Ahora vamos a ver algunos ejemplos sencillos, ¿no? Por ejemplo, mermelada de fresa y mermelada y jamaica, ¿no? Por ejemplo, vemos que su principal ingrediente, el principal ingrediente que tiene esta etiqueta son azúcares añadidos. Desde ahí ya no nos gusta. ¿Cuáles son estos azúcares añadidos? Jarabe de maíz, ahí va uno. Y azúcar, ahí va otro. Y ya después, en segundo lugar, o de predominancia en el producto, sería la fresa. Tercero sería la jamaica. Cuarto, la pectina. Y así nos vamos, ¿no? Entonces, de entrada, este no nos encanta, ¿no? Y vemos el tamaño por porción. Son 15 gramos, ¿no? Si yo me voy a ver, por ejemplo, grasitas, pues no va a tener. ¿Por qué? Porque es una mermelada. Lo que va a tener va a ser principalmente lo que son, por ejemplo, carbohidratos, ¿no? Y veo carbohidratos 64.8, ¿ok? De los cuales los azúcares añadidos son 60.5. Esto quiere decir que es pura azúquita, ¿no? Es pura azúcar añadido. Entonces, lo que van a ser como 4.3 gramos, pues no van a ser parte de, ¿no? O sea, son lo que son la fresa. Pero en realidad, 60.5 de 64.8 gramos de los carbohidratos que tiene provienen de azúcar. Entonces, ¿qué? Pues no vale la pena, ¿no? Por ejemplo, esta de smokers, ¿no? Mermelada de fresa sin azúcar. Esta, digamos, ahorita ya se cambió la composición, me parece. Entonces, ya no, digamos, este es un ejemplo anterior. Ahorita ya se cambió. No obstante, podemos ver un ejemplo claro, ¿no? Por ejemplo, vemos ingredientes. El principal tiene agua. Su segundo ingrediente son fresas. El tercero sería polidextrosa. Ahí va una dextrocita, ¿no? Entonces, este es un azúcar. Después vemos azúcares añadidos. Ahí contamos otro, ¿no? Que sería la sacarosa. Después vemos la maltodextrina. Otro azúcar. Y así es como vamos contando. Entonces, lo que más tiene es agua. En segundo lugar sería fresa. En tercer lugar, una polidextrosa. En cuarto lugar, otra. Y en quinto lugar, otra. Entonces, así es como vamos detectando la calidad del alimento, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la sucralosa. Pero que en realidad esto es para darle un poquito más de dulzor. Esta realmente no nos va a incrementar la glucosa, ¿no? Por ejemplo. Esto es lo que tiene la esplenda. Gracias. Gracias. Gracias.